México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Toluca, Estado de México, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. En 1956, Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en el popular programa estadounidense, el show de Ed Sullivan, logrando el éxito de audiencia en televisión más alto de los tiempos, superando a grupos como The Doors y The Who, que también se llegaron a presentar con Ed. Demasiado tanto. Muy bien, ahí está mi Elvis Presley. Ay, ni modo que lo deje fuera, don Alberto. Pues yo creo que traigo este copete. Yo pensé que era por... No, no, no. No tiene nada que ver con los pinos ni nada. No, no, no. No tiene nada que ver con el presupuesto, ¿no? Es en honor al gran rey del rock and roll. Muy bien, nos vamos encabezados rápidamente. Esto es En Serio Noticias, desde muy temprano, siete y media de la mañana, hasta las nueve de la mañana. Y vamos a iniciar con veinticuatro horas. El diario sin límites. Ser profesionista es poco rentable. Wow, esta es una declaración bien, bien peligrosa, ¿eh? No, pues sí, don Alberto, pero no alcanza, ganan bien poquito. Ser profesionista es poco rentable. En su reporte, Perspectivas de la Educación 2014, el organismo internacional destaca que México está entre los diez países con menor población con un título universitario. Bueno, pese a fallo de la Suprema Corte, el presupuesto para 2015 no contempla el pago de liquidación a cuarenta y nueve mil ex braceros. Veinticuatro horas. Y nos seguimos, don Alberto, con récord. Y dice así, goles, por favor, México enfrenta a Bolivia con una misión clara, resolver la falta de contundencia que le invade. Pues bueno, sí, don Alberto, hoy se estará enfrentando México contra Bolivia, y pues sí, lo que se está rogando es que, por favor, metan un gol. Bueno, el reforma, el reforma dice, lanzan anzuelo para informales, y también habla del bombazo en Chile, donde la presidenta ya está muy preocupada. Es inviable terminar la terminal del tren a Querétaro. Nos seguimos, don Alberto, con el Ovaciones, que en su cintillo también está dedicándole a informar sobre el bombazo en Metro de Chile, catorce heridos. Y en su primera plana nos dice, buscan formalizar a veintiocho punto seis millones, son cincuenta y ocho por ciento de la población económicamente activa, tendrán prestaciones e incentivos fiscales. Bueno, no sé si siguen milenios, sí, ¿verdad? Peña lanza plan para enganchar a los informales con el programa Crescamos Juntos, pone en acción la ley hacendaria, pactan la ruta crítica, ahora sí va la reforma del Distrito Federal en el Senado. Tenemos vía libre a la dirigencia del PRD. Y nos seguimos con Reporte Índigo, que nos informa conflicto de Telles. La ley es clara, no debe haber conflicto de intereses en el Fondo Mexicano del Petróleo. Sin embargo, Luis Telles fue propuesto para el Comité Técnico, aunque es miembro activo del Consejo de Administración de Sempra Energy. Y también está dedicando un espacio, don Alberto, para mencionar el tropiezo de Bejarano. Después de la elección del Consejo Político Estatal del PRD, la tribu de René Bejarano quedó acotada por la fuerza de los chuchos. Te digo que le hizo falta portafolio. El financiero, mientras tanto, el financiero dice, turbo de sector automotor en ventas internas, cambio de velocidad, freno en exportaciones, luego de una marcha acelerada. También dice, abandona la informalidad, 4.2 millones. Nos seguimos con el siguiente encabezado, que es del Excelsior. Estudiar no asegura tener empleo, así lo afirma la OCDE. El mercado laboral en México favorece más a aquellos con pocos estudios, advierte el análisis. El reporte Panorama de la Educación 2014. Muy bien, vamos ahora rápidamente con la jornada, que es lo que nos dice, se moviliza Tenco contra el nuevo aeropuerto. No sé qué van a hacer, porque es propiedad del gobierno federal. Pero bueno, los machetes ya están listos. En México, a más estudios, menos empleo. Sigue siendo una nota muy preocupante. Habrá cambios en el rostro de la ciudad, dice Mancera. Nueva izquierda mantendrá el control del PRD, revela cómputo. Nos vamos con la siguiente, don Alberto, y se trata de El Universal. Retoman la política de control natal. Pues bueno, el panismo abandonó la planificación familiar. Señalan, el gobierno hará frente al aumento de embarazos en menores de edad. También está resaltando, pues esta información, le pide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otros 49 millones de pesos de presupuesto. La prensa, el periódico, pues más antiguo que yo conozco la prensa, dice, los mataron, confirma la PGR, captura de bandas de secuestradores, que a pesar de cobrar los rescates, asesinan a sus rehenes. Bueno, los asesinaron, entre víctimas, papá de la alcaldesa de Ixtapaluca, estudiantes, policías y empresarios. Bueno. Una información que se daba a conocer ayer por parte de la PGR, esta captura de esta banda de secuestradores que operaba en el Estado de México y sus alrededores. Sí. Nos vamos con el sol de México. Crezcamos juntos contra la informalidad. Peña Nieto pone en marcha el programa de incentivos fiscales. El objetivo es hacer atractiva la incorporación de trabajadores dentro del mercado de la legalidad. Y pues bueno, va en beneficio de los micro y pequeños empresarios. Con ello se activa la reforma hacendaria. También nos informa, anuncia Cotway, que incorporarán etanol a la gasolina magna. Muy bien. El economista dice, tomas clandestinas en Pemex se duplican. Bueno, en ocho meses se registraron 2.109 mil más que en el 2012. Mil más que en el 2012. El Fondo Monetario Internacional ajustará pronóstico de crecimiento del 2014 a 3%. Electrolux pagará a 3.300 dólares millones por división de General Electric. General Electric, sí. Bueno, vamos a dejarlo para que lo estudiemos de tarea, ¿sale? Bueno, nos vamos ahora con la crónica, don Alberto. Chuchos y sus aliados triunfan con el 67%. Controlan el nuevo Consejo Nacional. Es un hecho que Carlos Navarrete sea electo como el dirigente del PRD. Convocará a las tribus a darle gobernabilidad al partido. También está dedicando, pues, una imagen sobre esto que ha ocurrido en Chile. Bombazo terrorista en el metro de Santiago, 14 heridos. Bueno, es lo que nos informa el día de hoy en la crónica. Muy bien, terminaremos con la razón. Los chuchos. Terminaremos con la razón, no, pues ya que terminamos con la razón. Pero bueno, las tribus que impulsaban a Cuauhtémoc Cárdenas como líder apenas lograron 23% de los sufragios. Y Enrique Peña Nieto se reúne con los líderes de México. Además, también, pues, está por ahí la información de Ronaldinho. Sí, don Alberto, ayer lo comentábamos, pues ya una buena razón para ver el fútbol, tan lo menos. Sí, una buena contratación. Ya que no teníamos espectáculo. Lo que sí digo es que quién sabe si se va a meter goles, pero de qué va a haber espectáculo. Eso es lo que más distingue a Ronaldinho, su forma tan creativa de jugar al fútbol, su arte de jugar al fútbol. A lo mejor no mete tantos goles. ¿Usted cree que sea cierto de que pues ya perdió su toque especial y que pues ya no es el Ronaldinho de antes? Bueno, eso sí, definitivamente ya cuando llegue esa… Que ya lo vamos a ver así como casi, casi Cuauhtémoc Blanco, ¿usted cree? Cuauhtémoc Blanco le va a dar la bienvenida. Pero, mira, con el hecho de que venga a México a terminar su vida productiva en el fútbol, pues está bien, ¿no? Pues para nosotros bien, ¿no? En el Celaya, no sé quién me pueda recordar, que vinieron dos jugadores internacionales, el buitre. Ah, sí, otra gente. Llegó a Celaya a terminar… Víctor Osorio, luego, luego, toda la información. También Víctor Osorio llegó a terminar su vida futbolística. Y no, pero bueno, lo importante es que llegan figuras todavía a enseñar lo que les queda, ¿no? Porque Ronaldinho tiene todavía mucha fuerza. Sí. Claro, ya no es el mismo Ronaldinho. Y qué suerte, ¿no? Para los que están los jugadores que van a tener que convivir con él, que van a poder aprenderle, ¿no? Sí, porque van, eso, eso. Porque eso va tan bien. Van a aprender a jugar con magia. Porque eso es lo que hace Ronaldinho, juega con magia. Yo creo que ahí también ya le han de haber dicho, no, pues ya no les aumento el salario porque ya van a jugar con Ronaldinho. Es que además, ahora mucha gente va a ir a Querétaro simplemente por ver la imagen de Ronaldinho. Sí, 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 y aparte pues ya… Verlo, no sé, es algo tan significativo que presumimos que en el fútbol mexicano tenemos ese alcance… Veremos estadios llenos. De poder conseguir buenos jugadores, aunque sea ya en el ocaso de su vida. Ay, don Alberto, pues de nada, ya que no podemos luego ir a los mundiales, pues al menos… Bueno, no pudimos ir a esa plenitud. Ahora sí que si uno no puede ir hacia el fútbol europeo… ¿Qué el fútbol europeo? O que… sí, o de Brasil, pues que vengan hacia acá, ¿no? Claro que sí. ¿Nos vamos ahora con qué? Pues a comentar de esta información, don Alberto, que ocurrió en Chile, pues ayer conmocionaba la información que iba llegando en referencia a este presunto atentado que ocurrió en el sistema de transporte. Y pues bueno, la presidenta Michelle Bachelet, pues salió inmediatamente a pedir pues a la gente que tuviera calma, que conservara pues la tranquilidad que estaban investigando. Se ha informado que preliminarmente son 14 personas las que resultaron lesionadas en este atentado atribuido a grupos antisistema que ocurrió pues a plena luz en una zona de tránsito. De acuerdo con la información que se estuvo difundiendo, don Alberto, y que hoy los periódicos nos muestran, pues estamos observando esta, pues esta desfortuna en donde dijeron pues estará investigando a fondo. Cuando se habla del terrorismo, don Alberto, a mí me pone así como que un poco en alerta porque hay que recordar que después de aquellos sucesos del 11 de septiembre, pues Estados Unidos aumentó mucho toda su infraestructura para evitar este tipo de actos en su territorio. Pero también al mismo tiempo advertía que no iba como que a tolerar o a permitir que hubiese este tipo de incidentes muy cerca de donde ellos estén, ¿no? Claro. Inmediatamente se prenden las señales. Sí. Entonces, ¿qué estará pasando? Porque Estados Unidos es el policía guardián del mundo, ¿no? Definitivamente. Muy bien, desgraciadamente a Brasil, a la presidenta le ha tocado bailar con lo más feo desde antes del mundial, durante el mundial y ahora con esto. Bueno, eso es en... Sí, en Brasil y ahora se repercute en Chile. Pues bueno, don Alberto, se esperaban atentados en Brasil, pues bueno, ahora... Y está cerquitita, ¿no? Pues ahí está, don Alberto. Ahí está pegadito. Vamos al corte, vamos al corte, regresaremos enseguida. Derretir una lámina de gelatina de hoja y agregarla a media taza de té o de jugo aportará antioxidantes, mejora las articulaciones, fortalece las uñas y el cabello. Si se consume con constancia, los resultados se notan en poco tiempo. Si estás en Tlaxcala, Tlaxcala, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 51 de Cablecom. México En Serio, un corte, regresamos.